Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. En el vídeo de hoy lo que hemos hecho es una ruta y os la quiero enseñar porque ha sido una chulada, pero una ruta, señora ruta. Y pues os la voy a dejar por aquí en YouTube y la obtendréis a las 5 de la tarde. Y nada, espero que os guste la ruta y que le deis un like, que os suscribáis y que activéis la campanita de notificaciones. Tres pasos, súper fáciles de seguir. Y nada, os dejo con el vídeo, así que empecemos. Y nada, os dejo con el vídeo. 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 Y nada, os dejo. Y nada, os dejo. Y nada, os dejo con el vídeo. 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 ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Qué! ¡Fuck! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima Bye...